No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando, tenemos que realizar todo lo que se tenga que hacer para mejorar. Ustedes saben, ahorita está en el tema de la fiscalía y están haciendo las investigaciones. ¿Cambia la estructura? ¿Cambia de secretario? No, no, por el momento no hay tal planteamiento, sino seguir trabajando. Estamos ahorita en un proceso de formación de 78 nuevos cadetes. Esperamos este año llegar a 100 para poder tener una mayor cobertura, una mayor presencia, más rondines. Y desde luego que estamos trabajando para ello, para poder incrementar la presencia en las calles. Es algo muy lamentable y decirles que desde nuestra parte seguiremos trabajando, reforzando. Y viendo qué es lo que podemos mejorar en nuestros protocolos. Fíjense que tenemos, sí tenemos cámaras particulares y que las monitoreamos desde el C4 de centros comerciales. O con algunos usuarios que llegamos a esos acuerdos. Cuando el soporte técnico no lo permite, sí es algo que buscamos. Que se coloquen cámaras como estas que les digo, en estos fraccionamientos las podemos monitorear desde el C4. Como lo que viene siendo Parras, como viene siendo la casita. Y las podemos monitorear nosotros. Digo, eso es parte de lo que hemos ido trabajando. Y bueno, pues desde luego que se tiene que seguir trabajando. Y bueno, pues lamentablemente sucedió esto y pues ya veremos nosotros qué es lo que seguimos, lo que seguiremos. Esperaría un posicionamiento de la fiscalía, sí, pues para ver cómo va el curso de las cosas.